Mucha atención, esto le va a interesar mucho a ustedes, porque si usted solicita un taxi de aplicación, es decir, un Uber, para ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sólo podrá bajar o subirse en ciertas zonas para no infringir el reglamento, lo que significa que tendrá que caminar más. Por ejemplo, en la Terminal 1, sobre el Circuito Interior, Boulevard Puerto Aéreo, al lado de la Estación Terminal Aérea del Metro, son 260 metros caminando si sale desde la Puerta 1 del aeropuerto. Y en la T2, en la Terminal 2, justo en la salida sobre la Avenida Fuerza Aérea Mexicana, son aproximadamente 300 metros caminando. Para seguridad de los usuarios, habrá personal del aeropuerto dando indicaciones para llegar a esas zonas. Cabe recordar que las empresas de taxis del aeropuerto se han opuesto en numerosas ocasiones a que taxis de aplicación recojan pasajeros en la Terminal Aérea. Esto siempre provoca, lo ha provocado ya en el aeropuerto de la Ciudad de México en el pasado y en otros importantes puntos y centros turísticos del país, caos, por lo menos al principio. ¿Cómo va la cosa en esta que es hora pico de llegada sobre todo al aeropuerto, Eric Lascano? Gracias, Dani Lalo. Muy buenos días. Me encuentro sobre uno de los pasillos que tendrán que recorrer los usuarios de taxis de aplicación. Más de 250 metros que caminarán sobre la banqueta para salir al circuito interior y poder abordar los taxis que hayan solicitado por medio de su celular. Esto es en la Terminal 1. En la Terminal 2 hicimos un recorrido, Dani, aproximadamente 300 metros caminando que tendrán que ser utilizados por la banqueta del acceso del andador para salir a la avenida Fuerza Aérea y poder abordar los taxis de aplicación. En los totem que se encuentran en cada uno de los números de puerta se encuentra únicamente un pequeño letrero para los usuarios de que tengan que solicitar este tipo de aplicaciones. Sin embargo, tenemos algún elemento de tránsito, los cuales nos han comentado que a ellos no les han dado ninguna instrucción, pero aquí en circuito interior, esta es la zona donde podrán abordar los taxis de aplicación. Así es de que, bueno, hay que tomarlo en cuenta. Y también un dato importante, a las 10.30 de la mañana se espera que los taxistas que brindan el servicio a los usuarios bloqueen los principales accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, porque están en contra de este acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dani Lalo. Vaya, 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 va a ser un viernes difícil. Es que es todo un tema, lo de los coches, los taxis de aplicación frente a los taxis del aeropuerto en la Ciudad de México, en muchas ciudades, pero también en varias partes del mundo. En Nueva York, por ejemplo, cuando empezaron a tener una enorme presencia los Ubers o los Cabify o los Didis o como le quieran llamar, también generó un problema enorme. Y no es necesariamente por organización, sino por el grandísimo poder que tienen los sindicatos, en el caso de México y las organizaciones y asociaciones de taxis. En muchos aeropuertos del mundo hay entradas y salidas exclusivas, como le llaman pick up de las plataformas de transporte privado que hacen que haya mucho mayor orden. Me parece que esto puede ser un poco improvisado, que la gente no lo sepa y entonces es cuando genera descontento, cuando se provoca el caos. Al principio, en la Ciudad de México, no sé si te acuerdas, si me preguntabas ahora que cómo saben que es un coche por aplicación, pues entonces se hacía lo que se me hace que va a volver a suceder. Y es que el taxi de aplicación te decía, súbase adelante para que parezca que es su coche y que yo nada más lo vengo a dar. Para que parezca que es mi hermano el que me está ayudando. Si se trata de una cuestión de logística y de organización, que se haga de la forma correcta y que se lleguen a los acuerdos necesarios precisamente con las organizaciones y los sindicatos de taxistas. Pero por lo pronto ya se anunció que va a haber problemas a las 10 de la mañana, hoy viernes de Puente. Va a estar complicado, tome sus precauciones.